Hola chicos, soy Genio y os voy a ir teniendo un vídeo de, bueno, de fondo hay un vídeo de Team Fortress, ¿no? Estaba jugando una partida así, si veis algo raro es porque es una partida en la que hay 100% probabilidades de críticos Pero bueno, servidores estos modificados, eso no importa, ¿vale? La cuestión es que hoy os vengo trayendo, o mejor dicho, os voy a introducir una nueva sección, ¿vale? No es una serie, ¿vale? Es una sección, es decir, un nuevo tipo de vídeos que subiré de vez en cuando Si veo que os gusta la idea de todo eso, pues en el cual se va a envasar en retos, básicamente O sea, yo voy a, en este vídeo vais a poder proponer retos sobre videojuegos, en plan Team Fortress, League of Legends Bueno, juegos que me hayáis visto subir al canal, me podéis proponer sobre esos juegos, ¿sabes? En plan, yo que sé, te reto hacerte 30 bajas sin morir en Team Fortress, yo que sé, es un ejemplo, ¿vale? O algo que tenga que ver con ellos, bien, o sea, a lo mejor juega, yo que sé, tío O sea, este racha de 20 con... con Blitzcrank, yo que sé, tío Retos, retos, que ya sabéis lo que son retos, coño Y bueno, pues más adelante, cuando seáis mi cara, que no sé cuándo haré Quizás, mi plan es hacerlo a finales de este verano Pero bueno, a lo mejor lo hago antes, a lo mejor lo hago después Y a ver, en fin, cuando se llegue mi cara, pues ya podréis decir otro tipo de retos En plan, si no lo cumples, te toma, yo que sé, tío, una guindilla o algo, ¿vale? Pero, ¿me entendéis, no? Así que bueno, este vídeo es muy corto, os preocupéis mañana o al otro Seguramente sea al otro, ¿vale? Porque, bueno, quiero dejar un poco de margen entre vídeo y vídeo Pues tengáis un vídeo, ¿vale? O sea, este vídeo no va a quitar que dentro de uno o dos días tengáis otro vídeo, ¿vale? Así que no os preocupéis por eso, si es lo que os preocupa, que no lo creo, pero bueno Así que nada, nada más que comentar Un vídeo muy cortito, como habéis visto Y nada, chicos, espero que os haya gustado esto Espero que os haya gustado la idea Darle a like y empezar a decir retos por aquí, por los comentarios Y nada, esto es un adiós Así que aquí me despido y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!